Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Ayuda a Sirvo a Devolución, y si sigo con estos problemas en esta puñetera isla, que a ver si se acaba ya, si consigo las misiones, porque no sé ya por dónde pillarlo. Vale, en primer lugar vamos a abrir los refugios que estábamos diciendo, o sea, están abiertos, lo que hay que hacer es cerrarlos. Ah, no, están cerrados. Ah, vale, esto es lo de edificio dañado, las vallas, que estos pichos me rompen las vallas cada dos por pies, y no sé qué hacer con ellos. Voy a ver si tengo alguna investigación de estas de... de genética o de... más que de genética, lo que me interesa es la de... la de tratamientos. Veo que no hay nada, edificios, tampoco hay mucha cosa, de cosas eléctricas, bueno, lo de esto, esto nos vendía muy bien, lo de la UCA, mejor en sus tareas. Vamos a enviar gente a explorar, si es que no hay alguna, que me sorprende. Vale, pues aquí al Juan Ganyón González, que es el que tenemos que sacar. A ver si conseguimos ya esta misión. Nos acercamos al objetivo y estamos a 50.000 todavía, y eso está muy lejos. Vale, necesitamos un tío que vaya para allá a prendar la... 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 vaya. Cogemos esto, cogemos una valla... Y vamos para allá, para allá, para allá, para allá. Vamos para allá, para allá, para allá. Más reglas. Estas de aquí, lo bueno es que estas no corren mucho peligro, así que... Qué bien por este dado, pero... Es que no sé por qué estos bichos son tan... Si quieren escapar, si están a gusto, en teoría no deberían querer escaparse. Pero si quieren escapar. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Pero acércame la cámara, no me la quites. Bueno, aquí está gente subiendo ahí, la puesta, empinadísima. Es que tienes que llegar ahí para ver un pichico de estos, y tienes que llegar aquí y estarías agotadísimo ya. A ver, mi idea es poner aquí, para mejorar los beneficios, algo, un restaurante o alguna cosita de estas. Un restaurante, por ejemplo, algo... Es demasiado grande. Aunque en este dado... Si cabe. Así que para acá viene. Había un punto aquí. Ahí está. Perfecto. Porque por aquí veo que hay mucho trajeteo. De gente. Me he dado cuenta que a veces, algunos de los pocos lags que hay... Es que... Se queda guardando. Hace un auto guardado. Entonces se para todo, un trato, mientras hace el guardado. Cual cosa es medio normal, ¿no? Pero... Muchos juegos sucede, se queda guardado y se queda todo parado, para que no haya ningún problema a la hora de guardar. Pues nada, hemos enviado para allá, a ver si viene un nido a regla. Mientras tanto, seguimos buscando eso, seguimos intentando... Conseguirlos... ¿Cómo estás, de gente? Pues estás a top. Habría que meterte uno más. Ahora sí que tenemos gente. De momento, a cuatrocientos. Estos también, la tienda de ropa. Nada, si cabe más gente, puedo ganar más pasta. Según va llegando la gente, así que... Aquí es un restaurante, aquí el loco. Este vas a ponerle... Algo carísimo. Y lo vamos a vender, pues eso, a unos... Treinta, por ejemplo, casi el doble. Vamos a poner dos. Primero ganamos de sobras. A trescientos mil por minuto es mucho dinero, pero... Hace falta... Bueno, ahora, seiscientos mil. Pero... Hace falta más. Hace falta llegar... A esos seiscientos cincuenta mil. Y para ello, pues simplemente tenga que aumentar... La capacidad de las tiendas. Esta aún no ha llegado a tope. Bueno, ya está aumentado. Para el futuro. Esos dos de aquí. Me encanta esta música. Estás a tope. Vale. Una cerca rota. La verdad que... Qué peligro. Si estás de arriba... Me preocupa un poco, porque ya está allí. No, no. Hoy, 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 hoy. Se ha escapado. Se han escapado. Venga, pues otra vez. ¡Todos del mundo! ¡Esconderse! ¡A esconderse! ¿Dónde estaba el tío que estaba aquí, arreglando estas vallas? Es que se pierden los coches. Bueno, a ver, en primer lugar, lo de Dauka. El coche de Dauka. Venga, haz usted para acá. Hay un bicho que se ha escapado. No sé cuáles. A lo mejor no han sido estos. ¡A lo mejor han sido! El que creo que es. Estos tampoco han sido. Se ha escapado. Se ha escapado aquí un bicho de estos, porque le falta uno. Le falta un corega. Lo bueno es que aquí tenemos el guarda al lado. ¿Vale? Tenemos el guarda al lado. Vale, así que vas a venir aquí. Vas a preparar esta... ...cosa. Vas a venirte para acá. Y vas a venirte para acá. Vale. Eso por un lado. Aquí tenemos el Rhaekosaurus. Vale, vas a soltar el primer Rhaekorex. Este. Es una pasada de bicho. Tiene una cabeza con cuernos muy rada. Es un bicho sociable y necesita a otro de su especie. Y vamos a soltar a esto. Y vamos a... ...directo... ...a asedar al Rhaekorex. No es que sea muy peligroso, pero si te metes con él, es como meterse con una cabra, ¿no? O sea, una cabra te pega una leche. A ver dónde se ha metido ahora. Para buscarlo. Es este, ¿no? Esa es la gallina esa, el Estutomimus. ¿Dónde está el Rhaekorex? Porque se va a escapar, ¿eh? Está aquí con tanta gente y sin ninguno de su especie... ...se va a enfadar mucho. Pues ahora mismo no lo encuentro. ¿Sea este? Dime qué es este. Rhaekorex. Vale, otra correcta. Vale, pues venga, venid para acá. Cuidado, que se han acabado la comida del carnívoro. Y ya sabemos qué pasa cuando el carnívoro no tiene comida. Todo el mundo lo sabe. Los carnívoros, si no tienen comida, se comen a la gente. Es que ir mejorando las tiendas poco a poco. Bueno, ¿estás? Es que era mucho todavía. Es que era mucho hasta llenarse. Poca cosa hay por ahí, la verdad. Este, este sí que podría estar medio lleno. Pero... Sí, está casi. Otro con poca sal. Otro que se nos muere, es que... Es un no parar. Esto es... Un no parar. A ver si consigo lo de... A ver, primero. Lo del Juan Ganjongosaurus este. Vale, el Chungkinggongosaurus. Y el Juan Ganjongosaurus. Pues todavía no espera. Pues va por el Juan 62% Vamos a volver a enviar la expedición al mismo sitio. Porque el Juan Ganjongosaurus... Salud... Tenemos que... Tenemos que... Una cerca trota, otra. A ver dónde es esta vez. A ver, el dinosaurio sin vida. Está muy tarde. A ver, tú. Dímelo. Vaya. La cerca trota. Aquí. Me parece que se va rompiendo también con el paso del tiempo. Tormenta enchante. Pues venga. Vale, ya los pelos abiertos. Vale. Vamos a coger ahora a los delauka. Vamos a eliminar a los bichos muertos. Este es el Raco Rex. Lo vas a llevar aquí a su precinto. Y el otro está aquí. Lo vas a llevar aquí a su precinto. Me gustaría quizás quitar este camino. Poner aquí el centro de creación jamón. Yo creo que sí, que voy a hacer eso. Vamos a quitar este camino. Vamos a quitar este. Esto. Esto que es Torwart. Y lo vamos a colocar aquí lo del criador de... Porque merece la pena. Ya sé que ocupa mucho espacio y sitio, pero... Es que... Lo que hay que hacer es eliminar este de aquí. Esta tienda de aquí también. Esto aquí estorba. No nos hace falta. Este camino por aquí no nos hace falta. Almenaza hay dinosaurio. ¿Quién se ha escapado ahora? El Ciceratops. Vale. Cuidado. A ver, tú. Antes de volver. Tú que estás más cerca. Ya podéis ver Ciceratops. Y curado. Es que no sé qué bichos se me había muerto aquí antes. Ciceratops. Ciceratops quizás. O al dinosaurio. Vamos a sacar de otro. Y se da por Ciceratops. A ver, es que se me ha escapado un bicho y no sé cuál es. A lo mejor es el que... Ha sido aquí seguro. Y cuando hay tormenta... Sí, ha sido aquí. Decae. Tenía un coche yendo para allá. A ver. Qué lástima. A ver. El corteo de la boca. Añadir tarea. A ver quién tenemos por ahí... Escapado. No, por aquí. No sabía. Pues venga. Para allá. Ay. Es que es larguísimo. Es que cuando no haces de estas cosas llega un momento que esto ya cada vez es más a menudo. Y incrementa, incrementa, incrementa. Y eso no acaba. No para. No para. No para. Yo creo que esta es la peor isla de todas. Y creo que ya lo tengo hecho, lo de extracción de velocidad de fósiles. Estructura arañada. Sí. Y velocidad no sé qué. Sí. Y puesto de guarda. Sí. Y que... Parando cerca. Sí. Vale. Pues ven para acá. Y me pucas a este. Y luego vas llegando para aquí. Bueno, hay que reparar todo esto. Da igual. Quédate por aquí. Y ya tengo a uno aquí arriba haciendo el trabajo. Está aquí la verdad, ¿no? No. ¿Dónde está el coche de guardas? Para ver fósiles. Vamos a ver qué me han caído. Un virus fosaurus, ¿vale? Lufusaurus, ¿vale? Y nada. Pues hay que volver allí para encontrar el chumbin con un saurus. ¿Puedo traer al mismo sitio? Es que no hace que tiene hacia abajo. Vale. Vamos a traer... Vamos a traer... Otro coche. Bien, guardas. Equipo 1. Venga. Añadir tarea. Vale. Para allá ya va uno. Todo esto dará otro. Vale. A una parte. Equipo 1. Estas vallas. Solicitud de reparación recibida. Confirmando tarea. Esta. Esa. Y aquella. No hay problema. ¿Vale? Es de la UCA. A ver dónde está. ¿Dónde lo tenemos? Cerrando el velociratorio... Ah, un velociratorio. Digo que se ha escapado. De momento el Virofosaurus 10. Vale. Escapa 1. Ah, ya está en el camino. Vale, bueno. Poca salud. Otra que se mueve. ¿Y qué será esta vez? No se ha olvidado esto. Aquí queda abajo. Venga, va. Vale. Vamos a ver. Es que me faltan guapas. Y no me dejan poner más. Eso es el problema. ¿Dónde está aquí? No estás. Vale. Pues equipo, vean. No vuelvas a la base. Te toca. Estás aquí. Uno. Dos. Y todo esto. Aquí te quiero, ¿eh? Te quiero aquí. Mientras tanto, vamos a intentar colocar aquí lo que tenemos que colocar, que es esto. Perfecto. Ahora aquí, parece ser que había un hueco en el que se me dejaba. Parece ser. Aunque haya que colocarlo más adelante. O más para acá. Ahora hay que cambiar un poco el giapeno. Quizás, eh, aflanando. Estar aflanar todo lo que se pueda esta zona. Parece que el camino se puede bajar también con la zona. Así no va a haber mucho problema. Yo creo que aquí debería caber. Debería ser capaz de encar. Y no es necesario que esté conectado a una valla de las primeras. No debería. Y si no, lo que voy a hacer es... Voy a hacer una cosa mejor. Por el momento, ahora me parece que tienen dos. Y están más o menos, están contentos. Así que... Pero, nada. Cuando se muera el siguiente, coja el lote y lo vendo. Yo no lo quiero. Vale. Esos bichos... Así dan problemas. Dan muchos problemas. Vale. Necesito otro puesto de guardas. A ver. Un coche. Volviendo. Vale. Hay que... Reabastecer cosas. De aquí. Ahí va uno a arreglar. Afectas esto. Afectas esto. Y me reabasteces este. Entendido. Tantaría uno. Ah, bueno. Esto es de aquí. Bueno, esto se hará da igual. Porque hasta que no tengamos el bicho aquí... ¿Qué más da? Bueno, arreglaremos si quiere más parte o si quiere más... Arborecos o lo que sea. Habrá que acabar esta misión del Juan Ganjo. ¿Conosaurus o no se llame? ¿Chundin Consaurus? ¿Chundin Cons... ¿Chaurus? ¿Chundin Consaurus? Pues no. Hay que volver. Hay que volver. Volvemos. Volvemos. Estamos teniendo problemas de... Por un puñecero apagón. Vuelven a la base. No volváis. Es por aquí. Apergad esto. Confirmando tarea. Que no falte. Solicitud recibida. Que no falte. Tarea adicional. Es ninguno de estos, ¿eh? Que no falte ahí nada. Bueno, un bicho que ha muerto. A ver qué es ahora. No, que aquí tenemos una valla ruta. Vale. El Draco Rex este. Pues nada. A ver cómo... Cómo lo puedo vender. Nos acaba de morir el otro. Y uno solo aquí es un problema. Así que nada. Un poquito de transporte. ¿Lo vendes? Y no sé cómo hacerlo para vender. Nos ha de los inconscientes. Vale. Pues entonces. Voy a ir a Uca. Me ir tarea. Me lo... Me lo duerme. Pues bueno. Aquí podemos meter, por ejemplo, al Viprodocu. Y ahí abajo al Loco. Vamos a coger los equipos de guatas. Uno de este que está volviendo a la base. Vale. Vale. Ya puedes volver para abajo. Vamos a ir allá arriba. Arréngame esto. Dice que prepararemos su vida. Mentira. ¿Por qué? Bueno. Vente para acá. Bueno, que se escapa el Viprodocu este. Vamos a ir a poder. A ver si ahora... Me puedes preparar esta valla. Está preparada. Lo que pasa es que se había escapado. Bueno, este bicho en realidad... No es que sea muy peligroso. Bueno, ya que vienes aquí a... Alimentar, ¿no? Voy preparándome estos dos de aquí. Alegra es esto. Vienes aquí. Y es para acá. Vale. Pósiles. Venga, va. A ver qué tenemos. Este ahí era de N. Dilufusaurus. Dilufusaurus. Otra vez. Otra vez os vais a Chile hasta que me traigáis el Guanyangonsaurus. Que tiene que haber. Estigo pensando qué es lo que me falta. Pues el apagón, supongo. Vale. No se han saltado ya los bichos porque en el montosaluz la verdad es que... Estigo a los bichos, a la gente. Bueno, en el montosaluz la verdad es que no es que sea peligroso. Vamos a ver si yo soy recortado para esta gente. Lo que pasa es que los tenemos todos ya ahora, ¿no? Una mejora de la actividad de esta gente al centro de fósiles. Vale. Lo que voy a hacer es... Ir al centro de fósiles. Y no sé dónde está. Ir a la flor. Está adelante. Entre fósiles. Se la quitamos. Y se la ponemos. Y se lo cumplirá. Ahora. Hombre, es que eso era muy fácil. Ahora sí que puedes pedirle otro contrato. Es que no es que sacan la misión. Y cuanto antes mejor. O licitamos un nuevo contrato. Hay un nuevo trabajo disponible. Y conozco a la persona idónea para él. No sé cómo vas a hacer. ¡Ay, las verjas! Las verjas, o sea, a ver. A ver. ¿Qué se ha escapado ahora? No sé cómo es la gente de esta isla encerrada. Es que ya no los voy a soltar. ¿Quién se ha escapado? Ah, que se caen más bichos. Que no me he dado cuenta. A ver, eh... Añadir tarea. Aquí había uno. Y aquí hay otro. Nos están escapando todos. Vamos a ver. Me parece que a lo mejor están escapados de antes. Lo que pasa es que se habrán encontrado con la gente. Y ahora que has acabado, había otro por aquí. Que tenía que ser cerrado. ¿A qué tal? Vale. Pues venga, vamos a ver. Con la UCA, ahora, vas a traer a este. Tú. Aquí. A ver cómo puedo vender este. R. No lo necesitamos. Ese bicho solo da problemas y se escapará. No da problemas porque lo teníamos... Lo teníamos ahí dormido. Vale, aquí hay otro. Pero es que estos bichos pequeñitos... Caen despacio. No hay más. Espero que no. Os dice que queda uno suelto. Pero eran dos. Ostras, aquí hay un estuto mío. Vale, vamos a ir a por este. Vale. Aquí hay otro. Y aquí está el... El Ciceratops. También vamos a ir a por él. Esto puede ser de antes que haya trotorabaya. Porque ahora... Podría ser de antes que se hayan escapado. Esta puerta. Está cerrada. Y eso que tenemos la valla eléctrica. Aquí la verdad es que no. Bueno, ahora vamos a traer aquí... A nuestros bichitos. El Ciceratops. Este la salud la tiene mal. Antes de un pánico. Vamos a venir por un... Oh, se apagó. No se apagó. No se apagó. Es que ahora... Está al lado. Es aquí. El activo ha sido entregado. Me curas al bicho. No me deja porque ya está recuperando. Venimos para acá. Lo que voy a hacer es meterle más sampañón para esta gente. Por aquí abajo. Que no tiene nada. Ah, bueno. Es este de los carnívoros. Vale. Aquí. Aquí. Bueno, pues si soltamos algún herbívoro. ¿Tenéis ganas de ver un combate? Un combate Pokémon. Venga, vamos a soltar un herbívoro aquí. Algo que pueda ganarle el de este. Algo que les pueda ganar. Supongo que... A ver, Maltosaurus, Maltosaurus le ganan. Alteacuadex no lo sé, eh. Ataque 23, defensa 0. Y este... Vamos a soltar uno. Porque estos bichos son muy puñeteros. Vamos a soltar ya a la gente. Ah, hay una enfermera con caída. Vale. Bueno, pues vamos a venir aquí. Vale, volviendo a la base. Vale, pues no ventas. ¿Quién tiene la enfermedad? El dinosaurio este. Es que era... Y ya el día visto yo que he estado bajando mucho la salud del bichos. A lo mejor no puede pasar porque hay muchos árboles. Voy a hacer un poco de hueco. Quitando un poquito. Vamos a poner ahora lo que hemos quitado hacia este lado. Para que no se me metan con esta gente de aquí. Bueno, vendrán, eh. Bueno, vendrán, eh. Supongo. Ya llegarán allí a cuidarlo. A ver si completamos estas misiones. Yo supongo que es, a ver de qué. Lástima, no me ha avisado de nada. ¿Quién jugó allá en González? Vale, pero... Y digo González. Pues hace falta volver a ir para allá. Ese bicho es morrado. Al Guaya Monsaurus. No creo que de esto saquemos el 75%. Estamos cerquita ya. Esta es un 65%. Me dice que hay... Dos dinosaurios en la red. Vale, este está enfermo. Esto tenemos. Vale, pues este. Vendrás para acá. A curar a todos estos bichos. Vamos a soltarlo. Se pegará contra el... El bicho este y perderá. Y así no habrá problema. Además no me voy a preocupar del cadáver. Se lo comerán. Aquí se me han escapado ya dos, seguro. Se me han escapado los velociraptores de nuevo. Es que no pagan. Es que rompen las vallas cada dos cocheos. Estoy por ir aquí. Quitada los velociraptores. No, en verdad no se han escapado. No se pueden haber escapado. Porque... Ha trocado la valla de dentro. Por eso menos mal que se nos confió hace... Un doble precinto de vallas. A ver... Ah, es que tenemos a dos bichos aquí dormidos todavía. Que no los hemos movido. Como he dicho... Solicitud de recogida de activos. Y se queda durmiendo todo el rato... Pues... Al final... Suele acabar cascando. Tenemos aquí alquileratos también. A lo mejor lo de la delta es por eso. Vamos a ir a uno. Hay que colocarlo allá. Vale, nos falta también el Wanda... Que está por aquí abajo. Nos dice que hay uno por ahí suelto. El único que está fuera de su sitio es el Ciceratops S. ¡Ah, monstruas! Que se ha escapado un Velocitractor. Que no es broma. Yo quería soltar a la gente ya, pero... El Velocitractor se ha escapado. Supongo que... Ahora ha sido solo uno. Y ahí tenemos uno dormido que no sabe lo que es. Tarea. Vale. Esto es un Velocitractor. Vale, pues lo vamos a colocar aquí en su sitio. Vale. Tú vienes. Areglas estas dos vallas. Muy importantísimo. Vienes aquí también. Muy importantísimo. Que areglas eso. Confirmando entrega de activos. Vale. Ahora necesito... Ojo. Es impresionante. Sí, pero no me dais la misión todavía. Podríamos estar ahí a punto. Me curas este. Me curas este. Y me curas este. Los acentos fósiles. A ver qué me han caído. Dinfusaurus. Guayan González. A lo mejor ahora ya. Con esta igual. Sí, son un 2%. Vale. Tenemos aquí el... Se ha muerto uno. Estaba enfermo. Enmarcarábamos aquí a jurar a otro. A ver. Yo la verdad. Muchos pensan esto. Si se muere. Con el muerto. Que se lo coman los carnívoros. ¿No? Y gopare. Esto en realidad es... Es buena idea. Siempre y cuando. El muerto haya sido. Porque el carnívoro se lo haya comido. Y yo no sé por qué estos dos no se están enfrentando. Entrega de activos confirmados. Está bastante cómodo. ¿Cuál es tu necesidad? Las de socializar. Oye. Pues los voy a soltar aquí. Los tracos rex. Porque a lo mejor. Al estar con los... Son unos bichos que son... En teoría son agresivos. Pero son herbívoros por rápidos pequeños. Entonces a lo mejor estos bichos. No creo yo que se los quieran comer. Porque lo tienen por ahí. Y aún no han ido a buscarlo. Aquí vemos un ceratosaurus. ¿Cómo estás tú de socializar? ¿Ves? De socializar quiere decir con su misma especie. Sin embargo, población puede consistir con otras especies. Por ejemplo, pedoce tractor. Vale. Pues aquí tenemos uno. Tenemos que venir otra vez para allá. Pues que es viniendo. Jugar a este bicho. Vamos a ir abasteciendo. Genial. Y ahora tenemos que ir a por el dedo cifractor. Cogerlo. Aún no han acabado. Otro muerto. Es que hay un enfermer. Se estamos muriendo. Vale. De fuera del camino. Tenemos a este. Que se había escapado también. No. El otro. Este. Llega sustitido a este. Un tiro, pero de. A ver. Un tiro. De un gato sedante. No penséis más. No. Están aquí de caza. Ok. Él sabe si habrá que darles caza. Porque. Pues parece ser que el racorrex. Con uno más de su familia. No va a dar problema. Y además teniendo a estos bichos que se los quieren comer todo el día. Tampoco van a. A molestar mucho. Estos dinosaurios no han muerto. El racorrex. Ah. Ya se han zapatado. Jeje. Es que era obvio. Nos hemos perdido el combate. Pero. Tampoco me ha avisado. El camino para recoger el activo. ¿Os habéis dado cuenta que el juego no me ha avisado? Vamos a sacar un par de Estrutominus. De estos se mueren muy rápidamente. Estrutominus. No sé si puedes modificarle algo el genoma. Para que viva más. Pero. Vamos a sacar ahora de los negros. Esperanza y vida. Ya se ha dispuesto. Espera baja. Tenemos otro aquí. A la situación 12. Pues venga. Junte este. Y me sube la esperanza de vida. A 78 años. En vez de a 70. Dudarán un poco más. Sabotaje. Un cursor. Sabotaje. Pues vaya. Tengo cinco dinosaurios enfermos. Me suena a mí a lo del sabotaje ese. ¿Vale? Vamos bajando ingresos. Es normal. La gente está aquí encerrada. ¿Vale? A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. Necesitamos el abastecimiento. Vale. Y necesitamos también. Esto. Jugar. Están muy bien. O sea. Si están todos enfermos. Vamos a tener que traer el otro también para curar aquí. Te ayuda a hacer la cura. Cuidando. A los. Añadiendo tarea. A los que podamos. Y al reabastecimiento tendrá que ser tarea. Están muriendo rápidamente esos, eh. Aunque ese muerto podía ser el otro Raco Rex. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que podía ser un Raco Rex. Lo transporte. Vamos aquí a un Velocifraptor. Que de veloz poquito. Realmente no corría mucho más que un caballo. Aquí tenemos otro bicho. Que es otro Velocifraptor. Este es el primero que yo le había dado. Y me lo traes para acá. Vale, y ahora se acaba de morir un bicho aquí. Un vidufus aldus. Vale. Vamos a crear otro vidufus aldus. Que durará un poco más que el daño. Abriremos la puerta. Para que pueda pasar para allá. Dos bichos muertos y más de cinco enfermos ya. Hemos mandado dos coches para acá, pero... A ver, ¿quién más ha muerto? ¿Quién ha muerto? No, este no. El vuelvo. Lo transporte. Vale. Lo sabía, Raco Rex. ¿Y hay otro? Ah, el Velocifus aldus, ¿no? Vale. Pues de momento bien. Momento bien. Y lo que me está costando esta isla. Es impresionantemente larga. Vamos a hacer otra misión. A ver si me dan ya la puñetera misión de ciencia. Así ha presentado una oportunidad. Eso podríamos intentar conseguirlo. A ver si tenemos ya algo. Pues gente, vamos a dejarlo ya por aquí. A ver si consigo acabar la misión. Si no, la de fuera de cámara. Y en el siguiente episodio vemos la isla nueva que ya toca, ¿vale? Venga. Muchas gracias. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!